que le sirve esa colectividad, van a hacer el esfuerzo, van a aprender, van a conectarse y le van a aliviar a usted su trabajo como gobernante y van a ser partícipes de su futuro. El gobierno nacional viene también en su política de conectar al pueblo de Colombia. Hoy las urbanizaciones de vivienda y interés prioritaria le vamos a dejar un punto de interés de la casa. O sea que ya vamos en esa tarea. Esa tarea ya la inició el gobierno nacional. Yo estoy de acuerdo en que tengamos un wifi gratis para todos los ciudadanos. Entiendo que hay ciudades que ya están en esa tarea, en esa colectividad. Que todo mundo tenga acceso a conectarse. También estoy de acuerdo que la mejor manera de llegarle es a través del internet y el teléfono. Estoy de acuerdo en todo lo que nos comentan nuestros concejales. Es un tema que aquí lo hemos hablado mucho y vamos a amarrarnos mucho a nuestro Ministerio de Comunicaciones para que logremos mejorar mucho en esa conectividad. Hoy día estamos montando en la red todas nuestras licitaciones, que son públicas, transparentes, no obligan de ahí. Los diputados, los diputados, están montando su gestión, su trabajo, su evolución en el trabajo de todo el año. Lo están subiendo. Los concejales también tienen que hacer los tiempos interno de por ley. Es una norma que debemos establecer como obligatoria realmente de movimiento. Y un pueblo que está con la información a la mano, que tiene posibilidades de participar, de sugerir, de exigir, es un pueblo que va a ser mejor en todos los momentos. Este panel me parece interesantísimo que lo hayamos tenido. Hoy tenemos para inaugurar mañana una pantalla de conectividad con nuestra hermana ciudad de Cádiz, España. Tenemos la pantalla de interconexión con el pueblo de Cádiz virtual de manera inmediata. Aquí estamos poniéndonos a ellos, ellos a nosotros. Eso nos lleva a que vamos a hacer nuevas amistades, vamos a relacionarnos realmente con una ciudad hermana que conoce nuestra costumbre. Vamos a aprovechar para presentar quiénes somos, qué hacemos en Cartagena, cómo vivimos, cómo nuestra ciudad. Vamos a proyectar nuestra capacidad de recibir turistas, nuestras empresas que le pueden servir a ellos a esa interconexión tanto personal como entre ciudades y comercial. Podemos aprovecharlo mucho. En ese sentido, mañana están todos invitados ahí en la puerta principal del Banco Popular, en la plaza de Miguel Cepalca de Saavedra. Creo que va a ser a las 11 de la mañana. O sea, que no se conozca el orgullo. Lástima que el presidente ha venido dos veces y no la vio posterior lista. Se lo fue el sábado, es viernes, pero vendrá muy pronto y le aseguro que estaremos en contacto para que a ellos nos reciban la información. Yo solo quería compartir una experiencia que estamos viendo en Barranquilla ahora que estamos iniciando un trabajo de cooperación allá y tiene que ver con lo que decía Juan Camilo y es pensar también en las demandas ciudadanas. Por ejemplo, ellos han creado una información en tiempo real sobre temas de seguridad, sobre temas de movilidad. Es decir, tenemos que responderle a lo que la gente quiere y necesita.